...la tardecita, pero la verdad es que dijimos mejor, con sol y afuera, al aire libre, una campaña rara, ¿no? Esta cuestión de que no se puede juntar a mucha gente, tampoco está bueno esto de hacer actos multitudinarios. Así que, con invitación a los medios, a los allegados, a los familiares, al equipo que trabaja con nosotros, y bueno, participación a todo el mundo, que el día sábado pasado, al mediodía, hicimos la presentación de todos los integrantes de la lista en nuestro local, que está ahí en España, y donde? Sí, lo hemos visto con la gigantografía en la puerta, sí, sí, lo hemos visto. Marcela, ¿qué tiene distinto esta campaña de otras, de atípico, hasta ahora? Y bueno, esto de la pandemia, Raúl, la verdad que no sabemos mucho, vamos a tener todos los cuidados de los protocolos, de no hacer actos masivos, y de por ahí hacer las visitas, atender a la gente en la puerta, porque, bueno, todavía no salimos de la pandemia, más allá de que estamos en camino cada vez con eso de la vacuna, y el tiempo que va pasando, que... Porque tengo acá un socio que a la mañana, viste cuando estás medio ahí, con la cabeza medio dormido todavía, me hizo un montón de cuestionamientos, y si la gente no va a votar, y si la gente tiene el argumento suficiente como para decir, ¿por qué me voy a estar obligado? O sea, un montón de cuestiones que hacen al vínculo social, que no ha retornado. ¿Cómo se va a hacer una campaña con la gente muriéndose de frío? ¿Qué grado de convocatoria tenés? No, yo creo que, a ver, las PASO van a ser dentro de un mes, el día de las elecciones, hay que concientizar y dejarla tranquila a la gente de que se va a hacer toda la prevención para que no haya ningún tipo de problema. Son elecciones donde son obligatorios ir a votar también, igual que las generales. Pero Julio me planteó recién, hoy temprano, que era lo que te decía, y la gente puede decir, ¿por qué me van a obligar? ¿Ustedes cómo lo ven esto? Porque una cosa es el grado de compromiso que ustedes tienen, y ustedes van a ir, obvio, y el entorno directo. Ahora, aquel que no tiene muchas ganas, que le falta un poco el impulso, ¿cómo los van a convencer en este corto tiempo de campaña? Yo creo que, primero, es obligatorio, y eso a veces no es suficiente. Uno dice, sí, es obligatorio, pero no quiero ir. Es importante la participación. Nosotros partimos siempre de ahí. Este tipo de momentos en la ciudadanía, donde están abiertas las posibilidades de manifestar a través del voto, que es la herramienta que tenemos los ciudadanos... Está bien, pero digo, vamos a lo técnico, a lo vulgar, digamos, a lo que va a pasar. No debería haberse contemplado la posibilidad de que todas fueran mesas a la intemperie, con alguna mampara para preservar la intimidad, pero el mecanismo... Vos te refierís a la logística. A la logística, sí, sí, sí. Porque llegamos a un momento, va a ser la condición, decir, no está la logística, no me siento respaldada, no me siento con seguridad, no voy. ¿Quién te obliga? Bueno, este año las modificaciones que hubo en los protocolos vienen ya establecidas desde Nación. O sea, lo que se hizo fue reducir la cantidad de mesas por escuela, para que no esté abarrotado, que haya menos mesas. Yo todavía no tengo el listado de todas las escuelas de Pinamar, pero sabemos que hay más habitantes, o sea, hay más votantes, y hay más mesas también. Pero bueno, en estos días de esta hora estamos pidiendo justamente esa información para ver todas las escuelas que van a estar afectadas y otros establecimientos, como ha pasado siempre en la Sociedad de Fomento, que son otros lugares que no son escuelas y también son afectadas las elecciones. Y bueno, después los protocolos, todo el mundo irá con barbijo, la cola irá de a poco entrando, o sea, cuatro o cinco personas, para que haya distanciamiento, con esas normas básicas que cumplimos todos, en todo tipo de eventos que están sucediendo en estos días y los que están por suceder, ya tendremos la seguridad para no tener miedo de que haya alguna posibilidad de contagio o así. De hecho, este fin de semana asistimos a la vuelta de la primer fiesta nacional, que fue en Hesel, que fue la fiesta de la Choco Hesel. Bueno, eso fue lo que le originó las dudas a mi compañero. Perdón, estaba hablando mucho de mí y yo todavía no dije nada. La cantidad de gente que hubo. Sí, fue masivo, Marcela. Sí, sí, estuve justamente ayer, pasé por ahí, estuve viendo todos los cuidados que se tuvo, más allá de que había muchísima gente, pero estamos presentando una época distinta a la que veníamos hasta ahora. Todo lo que es al aire libre, si uno mantiene la trata de mantener siempre puesto bien el tapabocas, y, o sea, no circula, el aire circula porque está en un bosque, o está en una calle, o está en una vereda, no habría problema. Y además hay que sumar que gran parte de la población de estas, por lo menos acá en nuestra región, ya está vacunada. Así que eso también es muy importante para que cambien las normas. Marcela, a nivel local, ¿qué se puede decir respecto al vecino en esta campaña? ¿Cuál sería el mensaje? A nivel local, lo más importante que tienen que saber los vecinos es que estamos eligiendo legisladores y no intendentes, ¿sí? Porque a veces se confunden el tipo de propuestas y el vecino tiene expectativas en que va a haber un cambio de gobierno. Y, bueno, lo que estamos proponiendo es equilibrar el Consejo Liberante en un sentido de que a través de mayores legisladores, más cantidad de legisladores de la oposición, podamos hacer un control de la gestión del intendente que está en la mitad de su mandato. Creemos que hay prioridades, que hay necesidades de la población que no están siendo atendidas, que no están siendo escuchadas. Y, bueno, a través de los representantes en el Consejo Liberante vamos a estar, vamos a hacer escuchar esa voz. Y además, bueno, ser propositivos en un montón de cuestiones que pueda ser vínculo directo con la provincia de Buenos Aires y con Nación, a través de los ministerios, de lo que podamos conseguir, y no ser egoístas en ese sentido. En el sentido de que si se puede conseguir una obra, si se puede conseguir una escuela, si se puede conseguir algo que la provincia pueda financiar. Estamos hablando de financiamiento, de programas, proyectos, inversiones. No vamos a dudar en que se pueda materializar la campina más. ¿Cómo tomás las críticas que hay desde el gobierno local hacia la oposición, por ejemplo, en estos últimos dos años? La verdad me llaman un poco la atención, porque el intendente, porque es el intendente persona, dice por los medios que no pueden llevar a cabo cosas porque la oposición las para. Bueno, matemáticamente no dan los números, en realidad. La oposición no tiene la mayoría del consejo. Todo lo que se propone el intendente que manda proyectos al Consejo Liberante son aprobados. De ninguna manera no tenemos la mayoría para impedirlo. Pero además, me parece que tiene un poquito de cuestión de campaña, de denostar a los concejales de la oposición, porque en una gran parte de estos proyectos de los que hace referencia, que tuvo que ver con los alivios que recibió el sector económico y los comerciantes y los que querían construir durante el año pasado, cuando se abrió la cuestión de empezar a flexibilizar y empezar a trabajar, todo lo apoyamos. O sea, el Consejo Liberante fue votado por unanimidad. Todo lo que era alivio para el sector comercial fue apoyado. Sí cuestionamos el momento, algunos proyectos fueron cuestionados, pero igualmente salieron por mayoría. Así que, bueno, son chicanas, me parece, de campaña, teniendo en cuenta que nosotros también decimos lo contrario, que no pudimos avanzar con proyectos nuestros porque no teníamos la mayoría. Pero bueno, acá estamos, tratando... Yo invito a que si quieren corroborar, hay videos de YouTube de todas las sesiones. Sí, sí, están online. El Consejo Liberante tiene también un registro de cómo se hicieron las votaciones en todos los órdenes del día y de cada sesión. Y la verdad que hubo bastante acompañamiento en el sentido de que si eran cuestiones que favorecía al vecino, al comerciante, al que tenía un hotel, ni hablar, que los hoteles estuvieron el año pasado casi todo el año cerrado. Y, bueno, al sector de playa también, porque nosotros sí hicimos desde un primer momento que proyectaron una temporada, una temporada de verano, cuando a mitad de año no se sabía bien qué iba a pasar el verano. Y sí, sí, trabajamos incluso con la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, teniendo reuniones a través del Consejo Turístico, que también participamos ahí, siempre generando todas las posibilidades de que esté la seguridad para abrir la temporada. Así que bueno, más o menos lo que dice el Intendente. Es de campaña, vos decís. Es de campaña también. Claro, claro. Entendés que es la... Bueno, él se pone la campaña al hombro desde el lado del oficialismo. Sí, lo noto que más que los propios concejales, el Intendente está acompañándolos y, bueno, está bien. Son estrategias de campaña. Seguro, seguro. Sí, él es, digamos, el líder del espacio. Claro, sin duda. Transformante. El tema de la interna, ¿cómo lo ves a nivel local, en el frente de todos? Venimos tranquilos. ¿Qué sé yo? La verdad que nosotros, esta cuestión de que siempre lo que se logra, lo único que importa es la unidad, me parece que ahora lo que tenemos que lograr es la unidad después de la paz. Porque, bueno, hay diferentes miradas. Dentro del mismo espacio es muy diverso, hay diferentes alternativas, hay diferentes, llamámoslo liderazgos o formas de ver las cosas. Y, bueno, si no hubo posibilidad de consensuar antes de esta instancia, será a través de la paso que se defina quién es la lista que encabeza el espacio y después los demás acompañaremos o nos acompañarán. Bueno, pero ¿hay alguna duda ahí? ¿Sobre qué? ¿Y si el que pierde va a acompañar? ¿Hay alguna duda? No, no, ¿sabes qué no? Yo creo que todos tenemos que, todos entendimos que, y más en una elección, en una elección, planteamos el año, en el año 2019, perdón, con una elección de intendente. Sí. Planteamos la necesidad del acompañamiento de los cinco espacios que habían presentado. Sí, difícil. Porque se trataba de que si sumábamos fuerza había una seria posibilidad de llegar a hacer la intendencia. Bueno, en ese momento, ¿sabes qué? Quedó pendiente. Claro. Se logró y me parece que fue un aprendizaje. Me parece que los sectores que hoy se están presentando entienden, han logrado la madurez de entender que estamos todos juntos dentro, con la misma mirada, con una posición ideológica y tenemos que sumar más concejales. O sea, las diferencias hay que dejarlas de lado y, bueno, todos sumar para que tengamos un consejo liberante más representativo. Bueno. Marcela, sabemos que estás ahí con actividad, así que te agradecemos el contacto. ¿Tiene que ver con una cuestión política? Sí, estoy saliendo a Buenos Aires y tenemos un encuentro con Victoria Tolosa Paz, de concejalas. Así que las mujeres nos reunimos hoy para... bueno, ya la conocíamos, en realidad venimos teniendo contacto con Victoria, que es la candidata a diputada nacional, pero bueno, hoy es el encuentro como una especie de lanzamiento y acompañamiento entre... de género, digamos. Bueno, bueno. ¿Dónde va a ser esto? Vamos a estar reunidas y después les cuento, entonces. Ah, perfecto. ¿Dónde va a ser esto? En San Vicente, en la quinta presidencial. Ah, ok, ok. Sí, un legado emblemático, bien terrorista. Claro, claro, claro. Se supone que tendrá alguna mirada especial sobre ustedes, por una cuestión de la relación natural que ya tiene esta persona, en Cariló, con su vínculo comercial. Nos tiene bien junados, para hacértelo en Creollo. Sí, Victoria conoce bien nuestro distrito. Bueno, sí, es propietaria, tiene un casa en Cariló y nos hemos encontrado en los últimos tiempos, así que... Pero esta es una cuestión de, digamos, somos candidatas, tanto Victoria, diputada, como nosotras, las que nos vamos a reunir hoy. También una compañera de nuestra lista, en nuestro caso, con Cejalas, y tenemos que tener el vínculo directo en la cuestión política, más allá de eso. Claro. Bueno, esa es la mujer de Pepe al visto, ¿no? Así es. O sea, también relacionado, ¿no?, a nuestra zona. Y a la Secretaría de Medios, ¿no? A ese nivel nacional en su momento, ahora. Bueno, Marcela, te agradecemos ahí el contacto, la nota. Muchísimas gracias, que tengan todos un buen día y que salga el sol. Ojalá. Está medio... Sí, sí. Bueno, a eso deseamos. Gracias. Nos vemos. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, charlamos con la concejal, Marcela Uri, quien va en busca de renovar el mandato. Intentará buscar esto en las elecciones. En compañía de una nueva promesa electoral.